¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, esto es Hashtag Tu Mañana con Tefa y Miguel. Tefa, ¿cómo tú te encuentras hoy en esta bella mañana? Hoy miércoles 27 de octubre. ¿Cómo estás? ¿Estás más perdida, Miguel? Estoy bien perdida, tú no tienes idea. Te notas. Tengo que arreglar algo aquí, párate. Dale, dímelo. Miguel, ¿qué vas a hacer? Párate, aquí estás. Ay, señor, párate. Miguel, ¿y así crees que vamos a empezar bien el programa? Ya, 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 Mariela. Tienes que subir la silla. Uy, pero te encarabaste ¿en dónde? En la silla, tuve que subirse. Nosotros tenemos una silla aquí en casa que te dice cuándo estás pasado de peso. ¿De verdad? Pues esa silla yo no la quiero, esa silla es una porquería silla. Se baja. Pero la silla mía no, mi silla, mi silla te subo hasta el cielo. Es una silla celestial. Ok. Tefa, ¿cómo has estado? O sea, esa no te dice la verdad. Qué verdad. Si la silla no me tiene que decir que estoy pasado de peso, eso lo sé yo, el doctor, el papá Dios, eso lo sabe todo el mundo. La silla no me tiene que decir que estoy pasado de peso. Ya me puse mal humor. No me dé una... ¿Y cómo? ¿Digo, sabes que la fruta también engorda? La gente cree que las cosas así no engordan, sí engordan. Esto no engorda. Tiene fructosa. Esto no engorda. Sí. El que engorda eres tú. Yo soy yo, esto no engorda, soy yo. Primero, segundo. Esta es la manzana, es la fruta prohibida, así que la fruta prohibida no engorda. Engorda más. Por ser prohibida. Ahí te dejo el dato. Pero yo me encuentro muy bien, Miki. Hoy en el ombligo de la semana. Estoy súper feliz. Miki, ¿escuchaste el ombligo de la semana? Es asqueroso. Perdóname, es que estaba arreglando. Estoy bien perdido hoy miércoles. No sé qué me pasa. Estoy disorientado. Estoy tratando de... Ay, Dios mío, no estoy, no estoy. ¿Por aquí estamos? Pero si siempre eres así. Párate, déjame bajar. Párate, estoy bien. Párate, ahí. Ahí, claro que sí. ¿Estás buscando tu mejor perfil? Sí. Miki, una pregunta. Dime, ¿qué pasó? Si tuvieras que disfrazarte, ¿qué te disfrazarías? De nada. No sé, nunca me he disfrazado, así que nunca me... Pero no es Halloween, no es Halloween. Sí, sí, porque nunca me he disfrazado, nunca lo he pensado. Te lo digo, no estoy aquí siendo arrogante ni nada. O el perfecto, o el más cristianito. Pero nunca he pensado en disfrazarme de nada. No me gusta, no me trae, no me importa. Pero ahorita, ingeniate algo, te tocó de sorpresa ya. De eso depende tu vida. Te tienes que disfrazar. De papaya. ¿Y por qué papaya? Tuviste lo primero que me venga a la mente, lo dije, papaya. ¿Por eso? ¿Por qué papaya? Me vino a la mente, no sé por qué. Miré la manzana y dije, ay, manzana, no, papaya. Bueno, está bien, entonces les voy a cambiar la pregunta. ¿Y tú? Si tuvieras que hacer un dibujo animado o alguien de caricatura, algo muñeco de una serie, una película, lo que sea, ¿cuál serías? Hay dos, hay dos. ¿Cuáles? Cookie Monster. Cookie Monster o Tazmania. Totalmente de acuerdo, te pegan, sí. Sí, no, no, ni pregunto por qué, porque si se parecen, tienen ahí un sutil parecido. ¿Cómo que se parecen? ¿Cómo que se parecen? ¿Cómo que se parecen? ¿Y qué parecen? ¿La verdad? ¿Y tú? ¿Y tú qué serías? Porque tengo que preguntarte a ti ahora, ¿qué tú serías? No, no, me pregunto, es por qué no sé. O sea, la pregunta solo la puede hacer yo. ¿Por qué le pregunto y cómo que tú lo sabes? ¿Qué tú serías? No sé, ponme tú, ¿yo quién sería? Esto te lo he dicho ya, pero creo que sí la verdad no. La hija de los Hadam Family. Ah, pero es que esa siempre me la dices. Ah, pero ¿qué te pareces a ella? ¿Qué te puedo decir? No, me parezco. En nada, en nada. Búscale heras. En nada, solo en que se distener. Busca a la hija de la Hadam Family, tú te pareces idéntica a ella. Es más, si la Hadam Family fueras real, tú fueras la hija. ¿Pero qué es tal? Ya la estoy buscando. ¿No se parece? Ay, Miguel, ¿en qué se parece? Idénticas. Oh, si no, ¿sabes quién tú también serías? ¿Sabes quién tú serías? Si el pingüino de Batman tuviera hija, tú serías la hija de pingüino. ¿El pingüino de qué? De Batman. Mira la misma Tefa, mírala, mírala, mírala. Ay, Miguel, no se parece en nada. Mira, los que no saben, los que no se conocen, no tienen conocimiento ninguno. Esa es la cara de Tefa cuando está en un lugar público. Oye, esa es la cara de Tefa en un lugar público. ¿Cuál? ¡Qué mentira! Miguel, no, la gente va a creer que yo soy así. ¡Guau! Idénticos. Mira, si mira para el lado, si mismo mira para el lado. Yo la voy a grabar en Spoli. Cuando estemos en Spoli, la voy a grabar. Para que ustedes vean. ¿Qué hacía ahorita que me...? Mira, sí. Esa es la cara cuando está hablando con la hermana. Esa es la cara cuando habla con la hermana. No, Miguel, no inventes. Oye, ¿no se te ocurre algo más creativo? ¿Qué tú quieres? Ah, no, te voy a poner la princesa Diana o... Por Dios. Obviamente no me parezco la princesa. Pues por los ojos, era... No. No, toca ser realistas, pero no hay más muñecos. No. Voy a buscar y después te digo a ver quién. Y si fueras un famoso, ¿quién serías? ¿Un famoso? Vin Diesel va a decir. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Vin Diesel. Vin Diesel. Saluda, Vin Diesel, se ve esto. Vin Diesel, saludame papi. No, no, por ahí. Después de cuarentena. Graciosita. Ay, qué pecado. Yo no sé, de verdad que no sé a quién me parece. No sé, no sé. ¿Y tú? ¿A quién te parecería? No, tampoco sé. Yo sé a quién, pero te voy a decir. Mira. ¿A quién? No, te voy a decir, no sé a quién. Porque es una grosería, bien grosería, bien grosería, bien grosería. ¿Miguel, quién? ¿Dim? Es una grosería. Dime. Es una grosería. ¿A quién? A Selena, ¿cómo? ¿Después te la comiste? No, Miguel, te tocó cortar. No, Miguel, te tocó. No, no sé, no sé. No sé a qué fanfesoras famosas te parecerías. Tú tienes así con tu foco que tú te crees la queopatra. Estas cosas, ¿tú no te parecen a esa gente? Ay, no, yo no me creo nada de eso. ¿Tú te pareces a, no sé? No sé. Podríamos hacer un, no sé, alguna encuesta. ¿A quiénes nos parecemos? ¿Verdad? ¿Díganla en serio? Yo creo que no sé si nos parecemos a los de la familia. ¿Tú crees? ¿Tú te pareces a alguien de la familia? Al hijo, al hijo, al hijo. Pero sin pelo. Yo al hijo sin pelo y tú al hijo. ¿Qué cosa más grande? No, pero no es más papá, ya, Miguel. Yo no tengo problemas, yo tengo la verdad. Yo no parezco al hijo gordito, redondito. Al hijo sin pelo. Y tú la misma, hija. No. Yo no he visto. No, 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 no. No, 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 no. No me parece justo. ¿No te parece justo? Pero ya, no, que nos estemos teniendo la soga en el cuello, Miguel. Sí, pero mejor que nos dejamos nosotros que la haga otra persona. Bueno, sí, tienes toda la razón. Mejor no nos critiquen. No, no digamos que nos destrazaríamos ni nada, por decir. Así estamos bien. Sí. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú más que yo, tú sabes que, por cierto, tú sabes que hay gente que le gusta, ahora mismo, voy a decir esto acá en confianza, ¿verdad? Entre nosotros, así, entre el grupito de Hashtag Tu Mañana. En mi trabajo, hoy, se están vistiendo, ¿verdad que sí? Y me pidieron que se me iba a vestir. Adivina que yo le dije. Que obviamente que sí. Obviamente que no. Le dije que no. Y me dice, pero Miguel, por favor, por lo menos píntate la carita. O píntate algo, un diseño. Y yo le dije, te dije que no. Tú no sabes lo que es no. No vas a dañar mis creencias, mis valores y quién yo soy por ser un seguidor de ustedes, chorre perdido, que se van todos para las palas del infierno, que allá se van a estar quemando las colas. Así que yo no me voy a pintar la cara, ni los dedos, ni las manos, ni maquillarme, ni vestirme, ni nada de eso. Pero yo le pido a Dios que le perdone las almas a ustedes. No, eso no lo dije. Pero le dije que no. Le dije que no. Pero a mí que mira que muchas veces sí somos influenciados por ciertas personas en nuestra vida. Por ejemplo, yo estoy en un lugar donde normalmente se disfrazan, casi todos. Una vez yo quedé en ese juego, me acabé de acordar. ¿De verdad? Ah, no, pero no fue en Halloween, ya me acordé. Fue en septiembre, o sea, fue un mes antes. Que hicieron como, ¿cómo se llama esto? De mes de amor y de amistad. Sí. Entonces nos tocaba vernos disfrazados del animal que nos tocaba como amigo secreto. Pero no le hice para Halloween, así que me salvé. Me salvé. Pero mira que muchas veces sí nos sentimos casi obligados por nuestro círculo a vestirnos. Entonces tienes que tenerte disfrazado. No, no puedo. No quiero. O sea, no va en mí y no me va a venir disfrazado. Y a veces sentimos el rechazo, Miguel. Es más, muchas personas prefieren disfrazarse que sentir el rechazo de otros. Es cierto. La persona de grupo. Y se ponen partícipes. Y se ponen partícipes de esas fiestas. ¿Por qué? Por la misma presión. Entonces uno dice, ¿a qué jugamos? No vendas tus principios. Y para ti eso es un principio, ¿no? Porque hay gente que vive relajada con el tema. Pero para otros como nosotros no nos gusta participar en ese tipo de cosas. Entonces pues ponemos el freno en el camino. No voy a asistir a esas fiestas. Ven, te hacen la pregunta. Dame una pregunta. Van a hacer una fiesta. En tu empresa de Halloween. Hicieron una fiesta. De Halloween. Y tienes que irme. No vas a ser disfrazado, pero eres partícipe. ¿Irías? Sí, iría a la fiesta sin disfrazarme. ¿Irías a la fiesta de Halloween? Sin disfrazarme. Ok. ¿Y no crees que eso sería igual participar? Sí, no te debo decir por qué. Estoy de acuerdo que puede ser que se sienta como participar. Pero también iría para dejarles saber que yo tengo valores y principios. Que no importa la festividad que haya. O el día que sea, yo no voy a cambiar por nada del mundo. ¿Me entiendes o no? Les dejo saber a ellos que yo no voy a cambiar porque ese es el día. Yo tranquilo, estoy aquí, sí. Porque hay festividades de trabajo que no son obligatorias. Pero técnicamente tienes que ir. ¿Me entiendes o no? Bueno, la de Halloween no creo que sea una de ellas, no te voy a mentir. Pero hay otras festividades de trabajo que tienes que ir casi casi obligado. Pero yo no iría por si me tocara ir, porque es obligatorio, iría. Pero no iría sin disfrazarme y con mi cara fresco. Aunque te voy a decir la verdad, hace poco yo borré la foto. Yo me disfrazé, ¿verdad? Yo me disfrazé una vez. Estaba joven. ¿Cuándo te disfrazaste? Tiene como 17, 19 años, por ahí. Ok. ¿Y de qué te disfrazaste? De una vieja. ¿De qué? De una vieja. ¿De una mujer? No, de una señora mayor, de una vieja. Literalmente una vieja. Ok, o sea, como una anciana. Sí, una anciana. ¿Y con eso cómo te sientes? En aquel momento me siento bien, ahora me siento mal. Culpable. Pecador. ¿Y tienes fotos? Tenía las borras hace poco. Sí, no, no las vayas a mostrar. No queremos ver ese tipo de cosas. Y yo no estaba en la iglesia, estaba bien perdido, entonces, pues. Y mira, ¿qué dicen? Que dicen que en esos momentos cruciales entran, dicen que, oh, bueno, se abren puertas. Sí. Sí, porque en momentos hay lugares, hay personas que utilizan ese día. Mucha gente discute el origen del día de este, de Halloween. Mucha gente puede discutir el día, no me importa. Que discutan si no es bueno, que sí es bueno, que sí es malo, que no es malo. No me importa, tú discútenlo. Yo tengo un maná para pensar. Y no es porque ustedes digan o no digan, es por lo que yo siento y lo que yo entiendo. Es sencillo. Si tú crees que es bueno, porque mucha gente discuta que la creencia o el origen del día de Halloween nunca fue con maldad y nunca fue un día malo. Entonces, si eso es todo lo que tú crees, amén por ti y bendecido sea. Bendecido sea. Yo lo que sé es que un día como Halloween se hace mucha maldad, se abren muchas puertas, se glorifican muchos espíritus, muchos demonios y muchas cosas malas que no deben de ser glorificados para nada. Entonces, yo no voy a hacer partícipe de eso. Es sencillo y claro como eso. ¿Tú me entiendes? Al no, no y al sí, sí, al fofó. ¿El qué? Al fofó. Ay, Miguel. Definitivamente este programa cada vez va a ser caída. ¿Eso no está en la Biblia? Esto tiene que estar en Jericó 2. Verifícate, búscatelo en Jericó 2. En tu Biblia, sí, me imagino tu Biblia. Miguel, por mi cuidado. Ay, yo se me olvidó. Una mentira, una mentira, lo que tú pienses, yo voy a comer nuevamente una mordita. Ah, yo ya me acordé, ya me acordé. Es que imagínate que hoy justamente me escribieron y me dijeron, bueno, va a haber una celebración en mi iglesia, te invitamos, celebración de Halloween y vamos a decorar todo para esa fiesta especial. Pues quedé confrontada. ¿Por qué? Pues, ¿por qué estás decorando la iglesia para Halloween? Sí, mira eso. Mira, es que es locura. Pues yo he visto eso ya, eso a mí no me sorprende porque ya lo he visto. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo viste. Dime, yo he visto a los pastores de la iglesia, a los pastores con disfraz dentro de la iglesia. ¿Y cómo decorar la iglesia? ¿Cómo? ¿Con telarañas? Con telarañas, eso te iba a decir, con telarañas, con arañitas. ¿Le bajan las luces? No, te creo. Sí, 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 sí. Yo creo que sí hace falta mucho discernimiento. Ok, háganlo, háganlo aparte, pero no cogen el templo, no jueguen con él. No, y como tú le explicas eso a alguien, entonces, si tú le dices, yo no creo en eso, te dicen religioso. Sí, sí. No es ser religioso, es que yo no voy a hacer participe de algo que no está bien, algo que puede confundir a la gente, algo que no crea nada bueno o te edifica. Sí. Es la realidad. No, Miguel, yo siento que hay muchas cosas perdidas dentro de la iglesia. Vamos a hablar claro, voy a hablar, voy a hablar súper claro. Eso, participa, y esta es mi opinión personal y esto es mío, no de TEFA, ni de radio, no, esto es Miguel Monte, mira, Miguel Monte. Participar de estas actividades de Halloween, sabiendo que no te edifican, que no crean nada bueno en tu vida, porque no lo hacen. Es como, como emborracharte una vez al año, o emborracharte, o ver pornografía una vez al año, o, 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 o fumar, o fumar crack, erobina una vez al año. Sí, bueno, no dije marihuana, porque ya fuimos marihuana, es muy normal, ya fuimos marihuana, es muy normal por ahí, muy normalito. Por eso no dije marihuana. Entonces, eso es lo mismo, tú me entiendes, es sabiendo que no te edifica, que no te ayuden nada y lo vas a hacer, porque lo están haciendo en grupo. Sí, porque se hace anualmente. Mira, yo escuché algo hoy, que me llamó la atención y tiene mucho que ver con esto. Porque tú entiendas que está de acuerdo, no significa que está, está bien. Esa es tu opinión personal y eso es lo que tú crees. Y yo no me puedo meter ahí, lamentablemente, pero yo tampoco tengo que cambiar mis valores. Y lo que yo entiendo y lo que yo sé, que está bien o está mal. Porque si tú entiendes que está bien, ese es tu punto de vista, pero mi punto de vista es otro. Entonces, porque yo tengo uno diferente al tuyo, tú no tienes el derecho de criticarme, o decirme que estoy mal o bien. Porque si yo no te dije a ti que si estás bien o mal, tú no tienes ese derecho tampoco conmigo. Totalmente de acuerdo. Entonces, porque yo diga que yo no celebro Halloween, tú no me puedes hacer a mí religioso. Porque me estás juzgando, me estás apuntando el dedo. No seas religioso, es que es mi punto de vista y lo que yo entiendo y creo. Porque realmente hablando, realmente hablando, la Biblia habla por encimita de varias cosas que no debemos participar o sí debemos participar. Pero no dice nada directamente de Halloween. No es como si la Biblia te dijera, no participados del día de los Halloween. No te dice eso. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Pero te dice qué y qué no. Y tú debes entender qué y qué no. Sencillo. Y si tú entiendes que el sí, el qué, es Halloween, pues mira, eso es allá tú. Yo no me voy a meter contigo. No me voy a meter contigo. Pero mi punto de vista está mal. Y tú me lo tienes que respetar, así como yo respeto que tú te vistas. Tú me entiendes que son unos locos vistiéndose. Pues ya. Eso pues lo tiré para molestar un ratito, pero sí. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta que fue tiradera. Ahora, Miguel, es que leí hoy en Romanos algo, pero es que no lo encuentro. Mostrando la obra, Romanos 2, 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Miguel, hoy leí en Romanos. Me leí como, no tengo claro por qué leí como tres capítulos. Y justamente decía eso. Decía, hay cosas que para el hombre parecen rectas. ¿Pero qué es? Obviamente se estás desviando. Pero tú en el fondo, si dudas, está mal. Si tú dudas en que Halloween está mal, pero lo haces, ya fallaste. Y yo decía, guau, qué confrontante y pasan muchas cosas en la vida. Decía, si tú, haciendo lo que haces, digamos, comiendo ese tipo de carne, afectas a otro, no lo hagas. Porque se te cuenta como pecado a ti. Y yo decía, ¿es en serio? O sea, a veces uno, a mí no me importa lo que piensen. Pero tú haciendo eso, ya se te está contando como pecado. Porque está siendo piedra de tropiezo para otros. Entonces tienes que ser coherente con tus acciones. Si tú tienes toda la paz en tu corazón y no dudas de que sea bueno, hazlo. Mira, un ejemplo. Si tú tienes la mínima duda, es ahí donde no es. Mira, Tefa, un ejemplo. No sé, vamos a hablar, vamos a contar a Tefa. Tefa creció en la iglesia. Tefa se aparta de la iglesia. Pero Tefa, antes de apartar de la iglesia, entendió y conoció que Halloween era incorrecto. Porque eso fue lo que enseñaron en su iglesia. Bien, bueno o malo. Correcto o no correcto. Eso fue lo que Tefa aprendió. Y Tefa creció no creyendo en Halloween y no gustándole Halloween. Sencillo. Aunque no esté en la iglesia, Tefa entiende que eso está incorrecto. Tefa llega un día para atrás, un domingo a la iglesia. O un viernes en la noche a la iglesia. Y la iglesia está celebrando Halloween. ¿Qué va a pensar Tefa cuando llega a la iglesia? Tefa se va a volver un 8. Más enredada que una espagueti. ¿Qué? Con una espagueti. Ah, ok. Sí. Iba a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Si esto está incorrecto, ¿dónde estoy yo metida? Ajá. Y como es un día especial de Halloween, tú no vas a estar enfocado en hablarle de esto y se te va a ir la bola y perdiste a esa persona ahí. Se te fue. Ajá. Se te fue porque tú te pusiste a hacer algo que no tienes que estar haciendo. Sí. Mira, yo iba a un evento que hacía esta iglesia que se vestían de Halloween. Pero me gustaba lo que hacía, la dinámica. El día de Halloween se vestían y hacían como si fuera un drama, ¿verdad que sí? De diferentes situaciones. De brujería, de gente que hacía brujería, gente que hacía, que mataba animales y se tomaba la sangre, ese tipo de cosas, ¿entiendes o no? Pam, 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 pam. Lo hacían como si fuera en un bosque y tú caminas por el bosque y tú ves estas situaciones. ¿Verdad que sí? Gente que se metía al bosque y estaba adorando a espíritus, qué sé yo qué caramba. Perdón. Y al final de toda esta caminata, que era como unos 10 minutos, 15, tú viviendo diferentes escenarios, llegaba entonces al final que era dentro de la iglesia y es que te daba un mensaje de por qué Halloween estaba mal y por qué Halloween estaba incorrecto. ¿Me entiendes o no? Si tú me haces eso, yo lo entiendo y lo comprendo. Tranquilo. Pero no vengas a tratar de venderme otra película. A decirme que está bien dentro de la iglesia. Sí, es verdad. Yo no voy a entrar en las iglesias que lo hacen y en las que no lo hacen. Mira, mi hermano, de verdad que yo estoy parecido de cabeza. Es triste porque nosotros tratamos de llevar un mensaje que entendemos y de dar lo mejor de nosotros para que vengan otras personas a estar, no sé, enredándolo. Mátalo que ya está enredado. Pero nada, Tefa, ¿qué te voy a decir? Esa es la que hay. ¿Tú crees que una persona que, por ejemplo, la iglesia no hace verdad Halloween? Pero ese día específico hacen una obra de teatro. Entonces, muchas personas se tienen que disfrazar. ¿Qué crees? ¿Que están siendo parte de Halloween? Pero es como te digo, depende cuál es el propósito de esta obra de teatro y de qué me estoy disfrazando y hacia dónde voy con este disfraz. Si me estoy disfrazando para llevar al final de todo esto un mensaje positivo y enseñarles a los que están incorrectos, está bien. Pero si es un mensaje solamente por reírme un rato y reírme y vacilar dentro de la iglesia un rato disfrazado, ahí parece, eso es una estupidez. Eso, te voy a decir la verdad. Eso, esa obra de teatro dentro de la iglesia de Halloween disfrazado es como cuando tú escuchas música cristiana que no dice nada. Sencillo. Ok. No hace nada. Sí, no edifica. No edifica, no hace nada, no me ayuda. Oye, estoy diciendo que está mal porque de vez en cuando tú necesitas musiquita que no habla de sexo ni de droga todo el tiempo no necesitas nada de eso. Pero hay musiquita que tú pues la quieres para hacer ejercicio, que te lleve, que te pompee. Está bien, pues está bien. Después que no hable malo y no hable, la escucho tranquilo. Pero en este joven teatro no haces nada de eso porque este era un día incorrecto. Si tú me la haces a mí en mayo 15, que no importa a nadie, si estás disfrazado o no, estoy bien. Sí, sí. Pero si te vas a disfrazar el día de Halloween, tú sabes, yo sé por dónde tú vas y yo sé por dónde tú vas. Tú sabes por dónde tú vas y yo sé por dónde tú vas. Sencillo. Sí, sí, es verdad. Entonces eso, dejémoslo de esas escuelas. Respetamos, sí, respetamos, pero no compartimos muchas cosas, que quede claro. Y pues obviamente ya si usted sabe que en su corazón hay duda de disfrazarse o no, pues escuche la voz del Espíritu Santo, obedezca, y no lo haga por agradar a los demás, porque es que esa es la falla número uno. Este fallo, tiene un tema para hoy y se me olvidó completamente, pero tengo otro. Y creo que va a ser... Ah, bueno. No, mentira, se me olvidó completamente. Tengo otro que me llamó la atención. No quisiera hablar exactamente, no voy a hablar de dónde comenzó esta temática de lo que yo escuché, pero voy a hablar de propósito o el final de esto, porque creo que tiene mucho que ver con nosotros los cristianos. Y es esto, lo siguiente, nos quedan varios minutos para antes de irnos a la pausa, pero quiero traerle esto aquí a colación y después nos vamos a música y regresamos con esto. El verso y esto. La música urbana, Tifa, no cristiana, por muchos años, por más de 30 años, aunque no saben la gente, ya la música urbana lleva más de 30 años. Sí, porque yo tengo una edad, pues, todavía no 30, pero sí. Y siempre ha delegrado a la mujer, siempre ha hablado mal de la mujer, siempre, siempre. Es más, un 80% de la música urbana es delegrado a la mujer. Ok, sí. Lo más loco de esto es que la mujer es la consumidora número uno de la música urbana. Estos temas que hablan mal de ella, estos temas que denigran a la mujer, ellas son las primeras que están cantándolas y celebrándolas. Traigo esta colación porque está habiendo algo hoy y se formó una discusión entre estas personas. Una decía que la mujer la puede cantar, que ellas saben su valor y se conocen y eso no es denigrándolas a ellas, que ellas se sientan así y eso es la vibra, el vibe en la que están ellas. No significa que eso la hace a ellas más esto o más lo otro. La otra persona decía esto es imposible porque es una falta de respeto a la mujer. Yo tengo dos hijos, una madre y una esposa que en la vida quisiera que le hablaran así. Y ella dijo esa es allá tú con tu familia pero yo no tengo problemas que me hagan así porque yo sé quién yo soy y si esa canción no es para mí le hicieron para mí pero me gusta cantarle me gusta la letra. Te fa. Te fa. ¿De dónde salió esta mentalidad? Yo no soy mujer y no soy joven. ¿De dónde salió esta mentalidad o esta forma de razonar que denigrar a la mujer y yo oye oye por mucho tiempo yo consumí este tipo de música. Denigrar a la mujer es correcto. Hablar mal de la mujer es correcto sin ningún problema. Al punto que la misma mujer lo consume. Es más al punto que las mismas mujeres hoy en día están sacando música hablando mal de ellas mismas y cuando digo hablando mal de ellas mismas que estoy hablando claro cuando están hablando de las obsesionidades que le dicen a ella como quieren que la llamen como quieren que le digan como lo que quieren que le hagan es la realidad. ¿Dónde fue cómo Tefa pasó esto? Y si esta otra persona tiene razón es una dama una mujer por cierto que dijo que ella sabe su valor y que eso no es para ella que eso no la afecta y eso no hace daño y tú que eres mujer y joven quiero que me expliques esto pero me lo vas a hacer después de esta pausa musical ¿Está bien? Sí, sí, sí porque tengo muchas cosas para comentar. Bueno, venimos en breve mi gente linda mi gente hermosa esto es Hashtag Yo Mañana aquí en Radio1.net hoy miércoles 27 de octubre venimos ya Cambiaste el llanto en gozo se fue el dolor me hiciste libre y puedo ser como soy disfruto cada momento sabiendo que estás aquí mi mundo no es perfecto pero si te tengo a ti todo lo puedo por nada me detengo camino confiada tú a mi lado vas tengo libertad en ti en ti tal y como soy me amas puedo moverme al ritmo de tu amor tengo alegría y fiesta mi corazón te enviaste el llanto en gozo se fue el dolor me hiciste libre y puedo ser como soy disfruto cada momento sabiendo que estás aquí sabiendo que estás aquí mi mundo no es perfecto mi mundo no es perfecto pero si te tengo a ti todo lo puedo todo lo puedo por nada me detengo camino confiada tú a mi lado vas tengo libertad tengo libertad en ti tal y como soy me amas puedo moverme al ritmo de tu amor tengo alegría y fiesta en mi corazón tú a mi lado estás siempre me guardarás aunque me quieran callar de ti yo voy a hablar tú estás conmigo por siempre de frente seguiré tengo libertad en ti tal y como soy me amas puedo moverme al ritmo de tu amor tengo alegría y fiesta mi corazón Súbele el volumen, yeah, súbele que hoy no se me va la luz, no se me va la cabeza Hoy tú vas a mover, tú vas a mover, la corriente la tenemos tú, la está apagada Súbele el volumen, yeah, súbele que hoy no se me va la luz, no se me va Lo primero hoy va pa' mover, vamos a desatar, hoy sí se formó el revolú, vamos a alabar Soy de Honduras y mi amigo es Domini, Wyatt Boy, sácate el Insta, esto es pa' la story El parito encendido si te molestan, sorry, no llame a la jura, tranquilo hoy Pa' el sabor escrito, esa es la golla, mira, tiene un bolso frito Mueveme esa golla, es que este sabor latino, lenguaje de vitro y así que a la vez y danse aunque le doy a esa bolla Perdóneme vecino, sé que doy lata, pero este gozo es más puro que el oro y que la plata Sé que le gusta el ruido, su pie de lata, que el gozo de mi Cristo, mi alma lo relata Súbele el volumen, yeah, súbele que hoy no se me va la luz, no se me va La cabeza hoy tú vas a mover, tú vas a mover, la corriente la tenemos una, está apagada Súbele el volumen, yeah, súbele que hoy no se me va la luz, no se me va Lo primero hoy va pa' mover, vamos a desatar, hoy sí se formó el revolú, vamos a alabar Súbele y no le vay, no le vay, goza el ritmo, pero escucha el mensaje que te trae En el cielo me conocen y no soy famoso, ni por un millón cambiaría este gozo Perdóneme vecino, sé que doy lata, pero este gozo es más puro que el oro y que la plata Sé que le gusta el ruido, su pie de lata, que el gozo de mi Cristo, mi alma lo relata Súbele el volumen, yeah, súbele que hoy no se me va la luz, no se me va La cabeza hoy tú vas a mover, tú vas a mover, la corriente la tenemos una, está apagada Súbele el volumen, yeah, súbele que hoy no se me va la luz, no se me va La cabeza hoy tú vas a mover, tú vas a mover, la corriente la tenemos una, está apagada Súbele el volumen, yeah, súbele que hoy no se me va la luz, no se me va Lo primero hoy va pa' mover, vamos a desatar, hoy sí se formó el revolú, vamos a alabar Get it, get it Yeah, yeah Ey Que este party sano Pa Do Y Y Oh Pa'l mundo entero Se me hace difícil Dejar de pensar en ti Que tú me hiciste baby Que no me olvide de ti Mi amor Única en el mundo Como tú no existen dos Y esa mirada que me mata Dímelo Dime que tienes tus ojos Que cuando me miras Me paralizas Y la sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Dime que tienes tus ojos Que cuando me miras Me paralizas Y la sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Mis ojitos de cobala Mis ojitos de cobala Te amo, te amo, te amo, te amo, baby Cuántos los segundos pa' volverte a ver Papá no sabe cuántos Que pa' esperando una chica como tú conoces No me hableces No me hableces No además de hacer que tú me complementas Se me nota encima de la vestimenta Quien se hace pa' mí tú eres perfecta Y como un tatuaje te plama de mi cabeza No sales Estoy loquito y lo sabes Por un beso iré a amarte La distancia no puede vencer lo que nos une Tú me gustas y de natural Sin matilla Sin peinar Tú no necesitas eso pa' brillar Me estás matando la curiosidad Por favor Dime que tienes tus ojos Que cuando me miras Me paralizas Si una sonrisa me sacas Ya no te cambia por nada Dime que tienes tus ojos Que cuando me miras Me paralizas Si una sonrisa me sacas Ya no te cambia por nada Mis ojitos de cobala Ya no es por veces Que soy uno más Que solo quiero usarte Y no hablarte más Que solo un momento Es todo lo que quiero No voy a jugar con tu corazón Como si nada valiera Y partirlo en dos Quiero una vida entera contigo amor No sabes cuánto moré Cuánto busqué Cuán bendecido soy porque te encontré Baby, ven, toma mi hermano Un gran sueño nos está esperando Mi amor Único en el mundo Tengo como tú No existiendo Y esa mirada que me mata Dímelo Dime que tienes tus ojos Que cuando me miras Que cuando me miras Me paralizas Si una sonrisa me sacas Ya no te cambia por nada Dime que tienes tus ojos Que cuando me miras Me paralizas Si una sonrisa me sacas Yo te cago por favor Mis ojitos de koala Mis ojitos de koala No te cambia por nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde estaba ese? ¿Dónde estaba? No sé, Miguel, ¿dónde estaba? Efesios 3.20. Efesios 3.20. Dice así, saludos a los hermanos de Efesios. Efesios 3.20. Mira, qué bonito es Efesios. Vení a mí, dice el señor Efesios. No te me escondas, hijo. Efesios, venalo aquí. 3.20. Y dice así, Tefita, lista y preparada. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Pues yo voy con Reina Valera 60. Claro, tú vas a ir para allá, claro. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué? Increíble. Aquel que es poderoso para hacer qué? Todas las cosas. Todas las cosas, todas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ay, no me grites. O sea, tú tienes un espacio limitado, pero tienes a un Dios ilimitado. Uy, oye, es una predica, apúntalo por ahí. Apúntalo, que te va a venir a predicar. Miguel, entonces yo creo que debemos entender en qué Dios creemos. En el Dios poderoso, en el Dios que da las cosas mucho más abundantemente, pero las da en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto, no en nuestro tiempo. Nos conoce más que a nosotros mismos y sabe en qué momento nos tienen que dar las cosas y no a nuestra manera. Pero Dios te lo ha pedido mil veces porque no llega tranquilo. No te llega ese trabajo porque no es el tiempo. Está siendo pulido. Sí, ya quién sabe que se imaginaron que era por lo que pedía tranquilo. O sea, hay muchas cosas que no puede pedir. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. ¿De quién viene el poder, Miguel? ¿De quién? De él. Santo Dios de él. Todas las cosas son hechas por él, en él y para él. Así que si usted le cree, va a haber la gloria de Dios. Si no, usted se puede mover, mire, puede hacer miles de cosas humanamente. Pero el que se tiene que llevar la gloria es él. Entonces, deje de actuar en sus fuerzas. Está perdiendo el tiempo. Deje que Dios ponga su poder y su mano sobre su vida. Así que, ¿cómo lo ves tú? Porque es que Miguel ha dicho que yo hablo tanto. No, no, Tefa, para nada, Tefa. O sea, quiero que sepas y entiendas que yo lo veo de una manera diferente. 100% de acuerdo contigo. Párate. De cuál es que tenemos como súper entretenido ahí, Miguel. Sí, es que estoy haciendo 10 cosas a la vez. Mira, esta mañana, muy gloriosa. Pero estamos en hashtag tu mañana, así que concentro en el programa. Por favor, es lo que deberías. Es lo que tú deberías hacer. Tefa, mira. Me gusta lo que dice aquí Efesio. Efesio dice, te lo voy a leer. Es más, voy a leer este. Voy a buscarte aquí otra versión para que goce. ¿Cuál? Ah, no, nada más tengo dos. Ah, no, mira, la Reina Valera actualizada. O sea, lo que dice esta gente acá. La Reina Valera actualizada. Y aquel que es poderoso para hacer toda su... ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso, dije? ¿Qué? No, 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 no. No fue así, fue de... No fue arriba, fue de lado. No, fue de lado, fue de lado. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos. Abundante. Eso es mucho. Abundante. Es mucho. De lo que pedimos y pensamos. Según el poder que actúa en nosotros. Bueno, hermano, déjate pensar que tú puedes. Tú no puedes nada. Tú eres un flojo. Tú eres un flojo. ¿Sabes cómo te dije? Ven acá, pero ven acá, ven acá. Es que tengo la cara roja y tengo el chel. Ven acá, vale. Tú tienes conversaciones con Gru. Sí. Se notó, dije. Pero sí. Pero tú acabas de leer la misma versión que yo leí. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué era de ello? Pero es lo mismo. Y siempre me peleas porque leo esa versión. Entonces no entiendo. Mira, eh... Nada, nada, nada. Tranquila. No voy a discutir contigo, de verdad, que no quiero perder. Sí, tranquila. Esa era actualizada. Tú le diste a las 60. La mía es actualizada. Pero es lo mismo. Le diste lo mismo. Por favor. Por favor. Mira. Ay, Dios mío. No va a ser. Pero nada, eh... Quería decir... Quería decir que... Sencillo. Él puede más que tú. Tú no puedes con nada. Él lo puede con todo. Y ¿sabes qué? Ese es uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día en la iglesia, Tefa. Si vamos a hablar claro. ¿Qué? Que la iglesia hoy en día te está enseñando... Uh, apunta esto. Que esto es una parédica. Te está enseñando que tú lo puedes hacer todo. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Y la realidad es que yo no puedo. La realidad es que tú no puedes. La realidad es que tú ni yo podemos. Sin él. Con él. Lo podemos todo. Pero yo no puedo. Entonces, tú decirle a alguien, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. No es el mensaje correcto. El mensaje correcto es, con él, tú puedes. ¿Ah? Porque entonces aprendemos y ponemos este chip en la cabecita. Que yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Y ahí es que entramos en el flow de que, ¿para qué lo necesito? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a preguntar? ¿Para qué voy a buscar descendimiento? ¿Para qué voy a orientarme? ¿Para qué voy a...? ¿Tú me entiendes o no? Es un problema serio que tenemos hoy en día. Pero que podemos solucionar leyendo este gran versículo en Efesios 3.20. ¡Santo Dios! Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias por esa palabra. Así que, así como dice Miguel, 100% de acuerdo. No se trata en tus fuerzas. Todo proviene en él y para él. Miguel. Dímelo. Nos quedan ocho minutos. ¿Quieres hablar del tema? Sí, de una. Dime, dime, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú crees de eso, Tefa? De lo que mencionamos. Te iba a llamar cruz. Contextualiza. ¿Te iba a llamar cruz? Sí, te vi con la carita arrugadita. Mira. No, qué poco original. Si es, se te nota. No, no, estábamos hablando... Que hace muchos cristianos, Dimo. Te estaba hablando, te estaba hablando de eso de la música... Te estaba hablando de eso de la música... Urbana. Urbana. Que por mucho tiempo ha delineado a la mujer. La denigra, habla mal, la ofende, le da nombres, la utiliza. Y me llama la atención porque hay dos puntos de vista diferentes en esto. Está el punto de vista que lo acepta, que lo entiende, que está de acuerdo con esto. Y está el punto de vista que dice que es una falta de respeto, que esto no puede pasar, que esto tiene que detenerse. Lo que sucede es que el mayor consumidor de esto está de acuerdo con esto. Sí o no. Dime que no. ¿Cómo es? Cuéntame. A ver. Yo te digo que he tenido épocas en donde escucho reggaetón. En donde escucho música urbana. Y muchas canciones denigran. Y a veces tú te las aprendes sin querer. O sea, es muy loco. A mí, una de las cosas que me atrae es el ritmo. No sé. Y siempre lo mismo. Pam, para, pam, pam. Miguel. Pero tenemos que ser claros. Lo que veníamos hablando desde el comienzo. Si tú sientes inquietud de lo que escuchas, no estás por el camino correcto. Por ejemplo, hay partes de música que yo escucho que me tengo que saltar. Porque es extremadamente grosero. Entonces yo digo, no, eso no, tampoco. O sea, no me edifica. Y ahí es donde me salto la canción para los coros que me gustan, como otro tipo de música. Me gustan los ritmos. Pero he aprendido a que tengo que dejar ese tipo de música. ¿Por qué? Porque no me edifica. No es sabio lo que dice. Por ejemplo, ahorita, yo no vi la canción. No sé si tuviste que subir una canción de J Balvin. Sí, de ahí se volvió la conversación. De unas personas que van gateando, por no decir en forma de qué. Las uñas, Miguel. Riquísimas. Por no decir en forma de... Vamos a ver la carne. Y que... Deliciosa. Y van gateando ahí. Yo no lo vi, Miguel. O sea, no fui capaz. Me iba a escuchar. ¿Tú me preguntas de qué trata la letra? Mi idea. ¿Cómo se ha sentido? Horrible, la letra horrible. Horrible, la letra horrible, horrible, horrible. Es que solo con el nombre me di cuenta la canción. Y dije, ¿para qué voy a escuchar eso? Si sé que me iba a dañar. Y la bajaron, ¿no? La quitaron. Bueno, la quitó él. Él alega que él mismo nos la mandó a bajar. Bueno, Miguel. Pero imagínate hasta qué punto hemos dado espacio para que suban este tipo de contenido. La gente ya no le importa y se hace tan normal. Es más, hasta se están bailando canciones que hablan de Dios. Pero, Tefa, perdóname que te interrumpa. Señor, señor, señor. No, perdóname que te interrumpa. Es que quiero que entiendas algo. En esta canción de ese individuo que tú acabas de mencionar, él era una colaboración con una dama, una mujer de República Dominicana, que ella misma se llamaba, así como el título de la canción, ella misma decía, yo soy eso. Me gusta que me digas eso. Quiero que tengamos eso claro. Pero te voy a decir algo. Lo que más me causó curiosidad es saber que muchas veces las letras las está escribiendo un cantante. Que no va a decir quién es. Cantante que se vincula con el cristianismo. Ah. Y pone a otros a cantarlas. No las canta del por qué. Me pregunto por qué. Porque las letras son terribles. Pero sí escribe para otros. Miguel, están igual de contaminados. O sea, ¿qué tienes en tu cabeza para no cantarlas tú, pero sí mandar a otros a cantar? Y volverlas tan populares. Eso también me pone mucho a pensar. No voy a decir quién es el autor de esas canciones. Pero ya se pueden imaginar, yo creo. Miguel, aparte de eso, esas canciones hasta cristianas, que muchos ni entendemos el idioma, las están bailando como perreo intenso. O sea, eso no se hace. Por ejemplo, estos días he escuchado a alguien que decía que con esas canciones se podían fumar un porro. Yo, ¿tú sabes qué está diciendo la canción? ¿Eres consciente? No, pero es que el ritmo me incita a eso. Y, por ejemplo, acá ponen en muchos lugares ese tipo de canciones. Que ha sido la letra, pero no. Ese tipo de canciones, Miguel, que están afectando. Pero la gente los baila incoherentemente. Hasta no saben ni qué están cantando, Miguel. Y es pues que por qué hay abusadores. Que por qué los hombres son tan morbosos. Que por qué se abre tanto el apetito sexual. Porque esas canciones se incitan a eso, lamentablemente. Si tú las escuchas, todos se incitan a eso. Y nosotros estamos lamentablemente haciendo parte de ese círculo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cortar. Pero, ¿por qué le abrimos la puerta? Es mi pregunta. Pero ya te dejaré hablar. No, 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 no. Estoy de acuerdo contigo. 100% de acuerdo contigo. Y es triste. Entonces, obviamente, yo no puedo decirle a las personas qué ver y qué ver y qué no ver. Qué escuchar y qué no escuchar. Yo no tengo ese poder. Pero creo que tú ser hombre y tener una madre, una pareja. Sea novia, esposa o lo que sea. O sea hija. Tener una hija, una sobrina, una hermana. Tú no quisieras que ningún hombre esté llamando nombres o denegrando su presencia, su ser. ¿Tú me entiendes o no? No tiene sentido ninguno. Y tú sabes que lo más triste es que uno sí, yo sí consumí ese tipo de música. Pero ahora que tengo los ojos abiertos y una mente clara, me doy cuenta que está mal. Entonces, ahí es que entra el punto, cuando hablamos ahorita temprano en el programa, de música cristiana que no dice nada, que no edifica. ¿Sabes qué? No dice nada y no edifica, pero yo prefiero que escuchemos esa música que no dice nada y no edifica. Antes de escuchar esta. ¿Me entiendes? Entonces, si lo que buscamos es ritmo y movimiento, pues lo que tenemos que nosotros es mejorar este ritmo y movimiento para que podamos brindarle a esa gente que no quiere escuchar esa porquería, ese tipo de sonido. Porque yo no estoy aquí. Y es loco porque el consumidor, la cantidad de gente que lo escucha, este fue mucho más grande. Mira, ahora mismo sale una canción de hombre. Mira esto. Hay una canción que tiene la versión original de hombres y la versión femenina. ¿Verdad que sí? La versión de hombre tiene 34 millones de views. La versión femenina tiene 95 millones de views. Cualquier cosa que tenga una mujer la van a ver más. Cualquier cosa que tenga una mujer hablando, como se le hablaban estas cinco mujeres en esta canción, la van a ver mucho más. Lo que estas mujeres decían en esta canción eran barbaridades. Que puede ser que una mujer la pueda decir con su pareja en el cuarto. No te voy a discutir, no te voy a decir, no sé, no me voy a meter en el cuarto. No me voy a discutir, no me voy a meter en el cuarto, para allá adentro no voy. Pero si lo hace, eso está allá adentro. Con su pareja, whatever. Pero el público, a los siete vientos, como estas mujeres lo estaban haciendo, es una locura. ¿Tú me entiendes o no? Es una locura. Y que estemos consumiéndolo. Y que la mayoría del porcentaje que escucha y consume esto sean mujeres de igual manera. Diciéndolo, me huele a la cabeza. Que me digan, está bien porque yo estoy segura que yo no soy eso. ¿Y para qué lo canta y para qué lo dice? ¿Qué hace eso? ¿Qué se hace eso en tu repetirlo si tú estás segura que tú no eres eso? Pero tú sabes que en parte fluye en algo. O sea, esto no es porque sí. Hay algo a trabajar. Pero Miguel, ya llevamos todo el programa terminado con esta sesión. Así que con esto nos despedimos. Sí, esto se acabó, se acabó. Esto se pone caliente. La próxima semana terminamos con otra controversia. Sí, sí, sí. Pero esto se acabó por hoy. Pero regresamos la próxima semana. No olviden, jueves, TVT, viernes, Flashback, Friday. Aquí en Hashtag Tu Mañana con Tefa y Miguel. ¡No fuimos! Ay, permiso, ¿qué está la boca, nena? Ay, tranquilos. TVT.net presents to you.